¡Suscríbete al canal! No, no me podía dar la vuelta por allá. La verdad que es un gusto también poder escucharte. Bueno, estás en el sur de la provincia, ¿verdad? En Campillo, en el lugar de tus amores. Sí, sí, en el lugar donde nací, me crié y bueno, después arranqué para allá, pero sí, estamos acá en el pueblito, sin conmigo habitante, asustados todos, igual que ustedes seguramente por este tema de la pandemia, ¿no? Contanos un poquito, Mario, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás atravesando, ¿con quién tenés la posibilidad de estar acompañado en esta cuarentena? Bueno, nosotros acá en el pueblo, la Intendenta cerró el pueblo, no deja ingresar a los camiones que vienen de afuera, tiene que parar en un lugar, en un esquema del pueblo, donde tienen que ir a buscar la mayoría de los productos, sobre todo el tema de alimentos, así que, por ahí fue media dura, apenas arrancamos, pero bueno, yo creo que está haciendo bien, porque como somos un pueblito tan chiquito, no tenemos ningún caso, ninguna sospecha, nada, hace tiempo que estamos así, circula la gente que tiene el permiso como a nivel nacional, yo, por ejemplo, como soy agropecuario, me dediqué al campo, tenemos el permiso para poder circular, mucha gente no, yo estoy con mi señora, y usted sigue en mi casa, donde bueno, solamente sale mi señora a hacer las compras, tiene un ticket, si la para la policía tiene que demostrar que hace 10 minutos que ha ido a hacer las compras y se va a la casa, así que, en su momento ha sido muy estricto, ahora es como todo, uno se empieza a acostumbrar y se empieza a relajar, tengo a mi viejo y a mi vieja, bueno, 80 años, así que, a la mañana va mi hermana a visitarlo y a la tarde voy yo, y bueno, estamos tratando de saber de sobrellevarlo como se puede, ¿no? No es muy fácil que hagas dentro de casa tanto tiempo, ¿no? Totalmente, lo estamos padeciendo todos, algunos más, algunos menos, pero es todo un desafío también quedarse puertas adentro. Bueno, Mario, recién lo mencionabas en tu respuesta, después de la carrera deportiva te dedicaste al campo, pero ¿no volviste a vincularte de alguna manera con el deporte? No, 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 la verdad que no. Dejé, volví de Racing, recibió el contrato en Racing en el 2010, y bueno, me volví otra vez acá en mi pueblo, donde pasé dos años sin cero deporte, arranqué otra vez a hacer el curso técnico, me recibí de técnico, fui dos años a Río Cuarto, que lo tengo a 180 kilómetros, hice el curso técnico, lo tuve, porque bueno, creo que tenía que cerrar con un ciclo, donde bueno, tenía que tener el canal técnico, porque lo digo, si era una vez salía alguna posibilidad, pero bueno, ahora ya me he dedicado de lleno al tema del campo, y que me hace muy difícil pensar en otra cosa, la edad que tiene mi viejo, y pues bueno, como estoy criando a mi familia acá en el pueblo, siempre hay mucha más tranquilidad y más relaje en cuanto a todo, nosotros no tenemos hoy por hoy, no hay robo, no hay cosas raras, entonces bueno, mientras podamos mantenernos así, es una tranquilidad para nosotros, Pablo. Mario, podríamos hablar, y más haciendo alusión a lo que te preguntaba recién, Joel, que tanto el fútbol como el trabajo en el campo, fueron tus dos pasiones? Sí, 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 yo antes de irme a Córdoba a la cuarta división, que fui a entrar en la división, en esa división, en cuarta, la verdad que iba al colegio, siempre es un desastre, nunca me gustó estudiar, pero bueno, me dediqué obviamente al tema del campo, y bueno, después me fui para allá, pero apenas terminó, siempre dejé el campo, metí el fútbol, y dejo el fútbol y vine al campo, son las dos cosas que por ahí me han movido, porque es lo que me gusta y lo que me siento cómodo. Claro, totalmente, bueno, con respecto a la relación particular que tenés con el hincha de Talleres, esa idolatría que obviamente tiene el hincha, todavía sigue vigente, te siguen llegando mensajes, muestras de afecto, bueno, no sé si particularmente Campillo, que es una población muy chiquita, tendrá hincha de Talleres, gracias a vos. Sí, 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 de todos lados hay hincha de Talleres, Talleres hay en todos lados. Hoy por hoy, por ahí siempre llegan saludos, mensajes, bueno, siempre la relación que he tenido con la institución y con el hincha siempre ha sido muy buena, he tratado que siempre haya sido así, y siga así, porque bueno, creo que le ha dado un aprecio muy importante a la institución, a la gente, a Córdoba en sí, y bueno, por este tiempo me toca estar alejado, pues yo estoy casi seguro que en algún momento voy a retomar a Córdoba, tengo mi hija que ya está en tercer año en la universidad, y bueno, está ya en Córdoba, ahora se me va la otra, así que yo en cualquier momento calculo que en algún momento voy a retomar a Córdoba, y esperemos que, bueno, que si es así, ojalá tenga la entrada en algún momento, por si pueda hacer algo, o ayudarlo de alguna forma a la institución, ¿no? Más allá de la cantidad de tiempo que jugaste en Talleres, que sin lugar a dudas debe ser el equipo con el que más tiempo jugaste, ¿qué recuerdos te quedaron? No solamente del Matador, sino también en tu paso por Racing, tu paso por Arsenal de Sarandí. Yo, vos sabés que, bueno, por las tres instituciones, la verdad que me sentí muy cómodo, pero donde uno siempre quedó con el corazoncito, era azul y blanco, en la final que jugamos en Arsenal, Arsenal River, y que bueno, me preguntaron si era mi mejor momento, o era el, sí, o el mejor momento de mi carrera, porque bueno, había atajado en el final, y había hecho el gol, que nos había dado la, el pase a la final de la Copa Sudamericana, y me preguntaron si era mi mejor momento, y yo dije, no, para mí el hecho de haberle ganado el grano, en esa final, por penal, y como se vivió, todo el mes completo, antes de jugar esa final, yo no lo había dado nunca, y obviamente que para mí, fue esa la parte más importante, que tuve yo en mi carrera, como deportista. Claro, sin dudas. ¿Cómo nació el Mario Cuenca, pateador de penales? Bueno, estaba, mi primer penal, creo que lo pateé en la Butí, contra San Martín de Tucumán, que estábamos en la charla de Nica, y yo digo, Ricardo hice penal, y bueno, me dieron un segundo, y levanté la mano, y yo pateo yo. Bueno, entonces empecé a patear, después Ricardo, no sé por qué, lamentablemente, en la zona de, en la final, cuando pateamos contra Belano, no me puso adentro de los cinco, todavía no lo sé, y fue una pregunta, que cuando él se fue, nunca se la hice, pero no me puso dentro de los cinco pateadores, donde por ahí, obviamente, no hubiese gustado patear, pero bueno, después seguí pateando, cuando fui a Rafinha al final, pero, en esa, la verdad es que me ha quedado una pica, porque bueno, creo que era un buen momento, para poder patear un penal, en una semejante final, contra Belgrano, pero bueno, me quedé afuera ahí. Te tocó lucirte, desde tu rol principal, que era atajando, si te parece, vamos a repasar, algunos de los penales, justamente, que te tocó hacerte cargo, en el rol de pateador, y el primero, obviamente, tiene que ver, con ese que mencionabas, primero, contra Belgrano, fíjense, aquí, todavía, los dos equipos, estaban en la B nacional, temporada 97-98, aquel partido, empatarían, 2 a 2, nosotros, vamos repasando, las imágenes Mario, mientras te lo vamos relatando, vía telefónica, allí, a hacerse cargo, de la pelota, y vaya, si te fue bien, en ese rol, que es un tanto arriesgado, hay entrenadores, que no les gusta, para nada, que los arqueros, se dan cargo de los penales, porque obviamente, penal errado, es dar, quizás, mucha ventaja, pero bueno, el tener el arco, entre ceja y ceja, también, eso te favoreció, a que te siguieran dando, la confianza, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota, yo tengo una anécdota, con justamente, ese penal, en que yo pateo, contra Rivo, que es el quinto, que nos va a la cosa, cuando estamos, informando los penales, al paro, me pregunta, dicen Mario, vos vas tercero, entonces le digo, no Gustavo, yo tercero no pateo, yo pateo quinto, a Gustavo, en ese momento, cuando estábamos todos, en el salón, porque uno está, jugando una parte, tan importante como eso, y le digan, eso no le gustó, bueno, cuando llevó, pateamos, terminó, yo pateé, hicimos la suerte de pasar, él me pregunta, el otro día, dice, ¿qué pasó? ¿por qué no quisiste patear tercero? Le digo, con tercero, en el tercer penal, si yo lo llevo a errar, me quedo con una carga emotiva, muy, o sea, es lo que vos me estás diciendo, quedás con una carga emotiva, que te puede llevar hasta, estar un poco desconcentrado, en el quinto penal, generalmente, o lo definimos, o lo perdimos, o lo ganamos, entonces le dije, por eso yo te dije que no pusieras quinto, y si vos sabés que no lo había pensado así, pero el razonamiento no es malo, porque si toca patear primero, pobre, porque si lo llegas a cerrar, después te tirás con una carga de conciencia, que seguramente no te va a jugar a favor. Sí, totalmente, bueno, allí nosotros seguimos repasando algunos penales, vimos contra San Martín de Tucumán, también contra River, contra los Andes, también contra Gimnasia, y ahora el último, que estamos en este repaso, viendo contra Peñarol, de lo que fueron ya la participación en Copas, ¿qué significó para vos Mercosur y Libertadores? Algo que fue histórico para Córdoba, y particularmente para Talleres, el poder vestir el buzo de la T en este contexto. Es muy importante, nosotros sabíamos que estábamos haciendo historia, estábamos logrando cosas muy importantes con la institución, estábamos llegando a, bueno, a lograr una coneguera, después llegar a jugar a Libertadores, nosotros sabíamos que para la institución era muy importante, para la gente también, tratamos de estar a la altura, y bueno, en las fases de la Libertadores no son fáciles, y no pudimos llegar muy lejos, pero el hecho de haber podido clasificar, es un plus para que la gente vaya a ver a su equipo como internacionalmente, con los equipos que jugamos, fue muy lindo, lástima que no fue lo que por ahí deseamos, hubiésemos querido pasar un poco más despacio. Manio, siempre el arco, siempre preferiste estar en el arco, o en algún momento cuando arrancaste a jugar al fútbol, te sentiste que quizás podías estar dentro del campo de juego jugando como nueve, quizás? Sí, sí, jugué, jugué de nueve, jugué de nueve hasta los, hasta los dieciséis años, este, quince, dieciséis años, y después dos, un año y algo, casi dos, me fui al arco acá en el pueblo, y bueno, este, por ahí me vieron, me vieron algunas personas, por la potencia de pie, y esas cosas, este, decidieron llevarme a Córdoba, a probar, a ver si teníamos suerte, pero sí, jugué de nueve durante muchos años, después cuando empiezan a escasear los bolsos, te van mandando para atrás, a mí me mandaron hasta el último, no me dejaban en el medio, pero bueno, es lo que había, no tenía otra cosa. Mario, bueno, te comento, a través de las redes sociales de Canal Show Sport, habíamos comentado que íbamos a tener la posibilidad de tener esta conversación con vos, y dejamos abiertas las preguntas a la gente, para que pudiesen inclusive preguntarte lo que quisieran, y así lo hicieron, por eso mismo, si te parece, te voy a repasar alguna de las preguntas, por ejemplo, nos dice Fer Gabriel, ¿cómo es el Tigre Gareca? ¿Qué significa para vos? Y para mí, el técnico que me hizo debutar, que me dio la posibilidad, y siempre lo digo, más allá de lo que te puede dar como técnico, nos demostró a nosotros, los planteles que él dirigió, que tiene una calidad como persona excelente, y bueno, creo que todos hemos sido dirigidos por él, nos ha puesto muy contentos, el futuro de él, y que le ha ido muy bien, y le he hablado con Bonillo, con el ayudante de campo, con él, y bueno, desearle lo mejor, porque como técnico y como persona, para mí fue mejor. Bueno, a través de nuestro Instagram, canal JoveSport, la gente sigue preguntando, y me meto más en esto, ¿te gustaría formar parte de talleres? nos pregunta Juanma, de Córdoba. En algún momento me gustaría, me gustaría ayudar de algún lugar, donde para ir, le sea útil la institución, no me gustaría llegar y ser un relleno, en algún lugar, por nombre, o por haber jugado en la institución, sí me gustaría ver si en algún momento, me llego a ir para el lado de Córdoba, tratar de ayudar a la institución, de alguna forma, donde le sea útil, no para tener un puesto, porque por ahí, por eso también me preparé como técnico, y esas cosas, como para saber, si algún día llegaba, teníamos que estar, no digo como técnico de la primera, pero si teníamos que llegar a la institución, a estar un poco formado, y bueno, con esa intención le hice, y si algún día me toca ir, me gustaría estar, pero para llevarlo de verdad. Tuvimos mucha participación, en lo que es redes sociales, en otras redes, por ejemplo, en Facebook también, muchos de los hinchas preguntaban, nos quedamos con esta pregunta, Gera Ledesma dice, si extrañas el arco de la norte, del Kempes, obvio, dice, ese arco es muy grande, y Mario el Uno lo sabe, para siempre, ¿extrañas esa ida al arco, esa típica, ese típico saludo, ¿no?, a la tribuna? Sí, 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 la verdad que, la verdad que, se extraña, a veces cuando uno le piensa, se le pone la piel, que es una cosa, que bueno, que en el tiempo perdura, y cuando uno se acuerda, trae cosas muy, pero muy lindas, yo hacía mucho que no, entraba otra vez, al Kempes, y bueno, la otra vez, cuando fuimos a jugar, para dar una mano al Cholo, que yo no voy a los partidos, a despedidas, pero me lo pidió, entonces fui, bueno, el encuentro, cuando iba caminando, para el norte, y el saludo con la gente, te hace recordar momentos, extraordinarios, bueno, eso la verdad que, en el tiempo, va a perder por siempre, ¿no? Mario, te quiero preguntar, por dos jugadores, uno que está claramente, abocado a tu misma tarea, Guido Herrera, y por otro, el ídolo también de taller, es el Cholo Guiñasu, yo me imagino, que has tenido posibilidad, de disfrutar de alguno, de los partidos, en donde los dos, han estado en el caso de Guido, que todavía sigue jugando, en el caso del Cholo, ya ha retirado, ¿qué apreciación, te ameritan los dos? Bueno, los dos me han demostrado, con las charlas que he tenido, porque un par de veces, he ido a por, y no he encontrado el confinamiento, con Guido, hasta nos hemos encontrado, en la calle, y justo, en el departamento, de Misa, donde, creo que está, en un nivel extraordinario, que le asentó, muy bien, la institución, que se hizo cargo, del arco, el arco, no es fácil, el taller, que acasale, en el arco, el taller, no es fácil, porque algunos, a veces, no, que Boca, que River, que los arcos, el arco, el taller, no es fácil, uno tiene que estar, siempre, rindiendo, partido, tras partido, porque, la exigencia, es mucha, entonces, el arco, hay que saberlo llevar, no es tan fácil, y, ya ha ganado la gente, el mismo cariño, este, se lo, se lo tiene merecido, porque creo que viene, trabajando muy bien, ha mostrado mucha seguridad, y lo que creo, que en el arquero, siempre la parte más importante, es tener, es ser constante, y ser prolijo, y creo que lo está haciendo, hay veces, que uno tiene, alto y bajo, pero me parece, que el hecho, de mantenerse, en un nivel, es siempre parejito, creo que es lo que, le da tranquilidad al equipo, y también a la gente, que está afuera, así que creo, que lo está haciendo muy bien, y bueno, ya me mostró, que tiene un buen de selecciones, y el Cholo, no voy a descubrir nada, este, tipo carismático, entrador, buen tipo, buen, buen compañero, así que, yo no lo tuve como compañero, pero, las pocas veces, que yo acorde, me he encontrado con él, la verdad, que demuestra, que es un tipo, muy ameno, muy agradable, igual, como jugador, ni hablar, por la trayectoria del tiempo. Mario, para tu carrera, ¿qué fue más significativo? ¿El título, y el ascenso contra Belgrano, o la Copa Comebol? A mí me gustó más, el ascenso, yo tenía muchas ganas, de ascender a primera división, y más con talleres, porque veníamos haciendo las cosas bien, y después lograrlo en un clásico, eso va a quedar para toda la vida, Belgrano podrá arremarla mucho, podrá hacer lo que quiere, pero, el hecho de que le hayamos ganado, el ascenso a primera división, como se lo ganamos, creo que eso va a durar toda la vida, para la institución y para la Junta, ¿no? Totalmente, bueno, Mario, la verdad que ha sido un placer, poder charlar estos minutitos con vos, el agradecimiento, obviamente, por esta comunicación, que, a ver, en realidad, nosotros tratamos de ser el nexo con el hincha, y vaya si te guarda afecto, bien, vos lo remarcaste, que todavía te lo sigue reconociendo, pese a que alrededor de 20 años, hace que has defendido el arco de la institución, un poquitito menos, en tu segundo paso, así que simplemente agradecerte por estos minutos. Bueno, yo les agradezco a ustedes la comunicación, les mando un abrazo gigante, y bueno, a los hinchas, como siempre, el aprecio y el cariño que me han demostrado, lo mismo siento para con ellos, así que bueno, esperamos que en un futuro no tan lejano, nos podamos reencontrar otra vez en la institución. Gracias Mario, un placer. Allí teníamos la palabra de Mario Cuenca, uno de los ídolos de talleres, que le tocó defender los tres palos.